¿Quieres conseguir a Sentinel Piggy, pero no tienes idea? Hoy en este vídeo te mostraré los pasos. Como en mi cuenta principal tengo a Sentinel, para realizar este vídeo, tuve que usar a Teletuby, bien para conseguirlo, debes recolectar las 6 notas, de cada capítulo del bug 1, y que también te mostraré las ubicaciones, sin tanto cacareo, insiemos. Teletuby 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 Y ya está. 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 Y ya está.